Bueno, aquí estoy probando los sensores NTC de un split. ¿Qué son los sensores NTC? Son estas sondas, esta es la de habitación y esta es la de pozo o contacto. Son las sondas que tiene el equipo para justamente sondear y testear la temperatura y de acuerdo a eso habilitar o no el funcionamiento. En este modelo vienen unidas en una sola ficha, las dos, la de ambiente que va sobre la serpentina y la de pozo que va tocando la serpentina. El problema es que el aire acondicionado me está dando error E4, que en teoría muchas veces son estas sondas. Así que ahora estoy probando así, con dos agujas aislados y dos cocodrilos prendidas al tester. La resistividad que tiene. En teoría, en teoría, esta por definición, cuando aumenta la temperatura deben disminuir su valor de resistencia. Por ejemplo, acá tenemos 4,9 kilómetros. Si yo la tomo entre dedos, verifico el funcionamiento. Le doy calor con los dedos y empiezo a ver cómo, al aumentar la temperatura por la temperatura de mi cuerpo, disminuye la resistencia. Miren cómo están bajando los kilómetros. Por el contrario, si yo la dejo, va a tender a estabilizarse a la temperatura ambiente, que aproximadamente están siendo 21 grados acá, y va a empezar a aumentar. Y ahora, si yo la sumerjo en agua fría, deben aumentar bruscamente el valor. Como pueden ver, esto en un principio está aumentando bruscamente el valor de resistencia. Aumenta la temperatura, disminuye la resistencia, disminuye la temperatura de la sonda. Aumenta la resistencia, como estamos viendo ahí. El tema es que las dos me están dando bien. Son de 5K. O sea, funcionan, pero calibradas a temperatura ambiente, y según esta tabla, ese valor, que me tendría que dar, que estamos aventurados acá, debería ser 5,84. Está dando. Esta, bueno, la acabo de sacar del agua, se está estabilizando. Pero esta amarilla, la de habitación, me está dando 4,84. Así que considero que está fuera de valor. Un kilo ohms, por ahí es mucho. Tendré que ver. Ahora voy a, les muestro, seteo esto de nuevo con dos agujitas en los otros dos pins, porque si no, no hay forma de estar midiendo y tocándolas y moviéndolas. Entonces, inventé ese artilugio. Y dos agujitas de coser muy finitas. Y unos codrilos para dejar todo instalado y yo poder ir manipulando, ir tocando los sensores y enfriándolo. Esto en realidad lo que hay que hacer es, con un termómetro, calibrar. Es decir, tomar la temperatura del agua y con esa temperatura irnos a la tabla. Tomar la temperatura ambiente y ver qué valor da. Y así con varios valores. Después sumergirlas en agua más caliente. Tomar la temperatura con un termómetro y según esa temperatura irnos a la tabla y ver. Este tester, si ustedes ven ahí. Tiene la función para temperatura que tengo. Entonces yo con esta sonda. Que es también, irónicamente, es un sensor NTC. Tomo la temperatura del agua y, bueno, no me está dando entre los valores. Así que yo estimo que está roto. Voy a cambiar y les muestro. Bueno, acabo de medir la temperatura del agua con la sonda del tester y me da 16 grados. Otra cosa que no les dije es que estas sondas vienen de distintos valores de K. Yo estimo que estas son de 5K. Por lo tanto, vienen tablas específicas para cada valor. Para sensores de 5K calibrados a 25. Para sensores de 10K calibrados siempre a 25 grados centígrados. Como nosotros no tenemos 25 grados centígrados, lo que hacemos es ese artilugio o de la temperatura ambiente o del agua fría o del agua caliente. Esta me dio 16 grados. Por lo tanto, si yo la sumerjo en agua, a ella. Nada, acá se están tocando. Esperen un poquito. Bien, ahí estamos. Entonces el agua está a 16 grados. Lo que yo tengo que hacer es chequear en la tabla para 16 y ver que me tiene que dar un valor de 7,14. Si yo me fijo acá, está aumentando rápidamente. Acá, pero no sé si voy a llegar a los 7,14. Esta se fue, se fue infinito, me pasa eso. Lo paso de escala, pero no me da 7,14, sino que me da 6,13. Así que, yo estimo que estas están, están rotas. Voy a poner ahora la de ambiente, voy a cambiar la ubicación de los pines y les muestro. Bien, volví ahora, cambié los pines. Y vamos a probar en agua a 16 grados el área de ambiente y ver cómo, al disminuir la temperatura, va a aumentar la resistividad. Si yo me fijo en la tabla, tengo una temperatura de un medio a 16 grados, me tiene que dar 7,14, como les dije. Si estas son de 5 ohms, y vemos que aumenta la resistividad, pero no llega a 7,14. Así que, bueno, directamente lo que voy a hacer, va a ser cambiar las, la macana es que, bueno, espero conseguir el repuesto y cambiar las dos así que ven juntas. Me parece mucha casualidad que se rompieron las dos juntas, pero, bueno, no me queda otra. Otra cosa que estoy cometiendo un error, que yo estimo que son las de 5K, porque las me edí sola. Y me da ese valor, las dos de 5K, así que, bueno, espero que estén en lo correcto. Cualquier cosa, después les muestro. ¡Gracias! ¡Gracias!